Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Danzas del Mundo. Hoy os traigo una danza, a petición de algunos de vosotros, más complicada. Es una danza de Serbia que se llama Sestorka, aunque también puede ser de Macedonia. La dificultad que tiene no es en el número de pasos o que los pasos sean complicados, sino en la velocidad. Algo muy típico en la música de los Balcanes es que empieza con una velocidad muy lenta, pero luego poco a poco progresivamente va subiendo de velocidad hasta que al final es muy, muy, muy rápida. Entonces ahí tendremos la dificultad de la danza. ¡Vamos con la explicación! Para la primera parte vamos a empezar hacia la derecha haciendo tres cruces por delante y un balanceo. Abrir, cruzar, abrir, cruzar, abrir, cruzar, abrir, cruzar, balancear. Vamos a repetir. Abrir, cruzar, abrir, cruzar, balancear. Y con esta derecha que se me ha quedado libre, empiezo la segunda parte. Abro, cruzo por la izquierda, vuelvo y subo. Este paso es muy importante que lo tengamos dominado, ya que toda la segunda parte va a ser este paso tanto hacia la derecha como subsimétrico hacia la izquierda. Con lo cual podemos practicar este paso varias veces hasta que nos salga bien. Primero, más despacio y poco a poco ir subiendo la velocidad. Yo os recomiendo que contéis cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Eso ayuda bastante, la verdad. Para esa segunda parte, después del balanceo, empiezo con la derecha. Y hago un, dos, tres, cuatro. Voy a añadir un maillín hacia la izquierda. Abrir por delante, abrir por detrás. Y ahora ese paso de cuatro que os he enseñado a la derecha, lo vamos a hacer tres veces. A la izquierda, a la derecha, y a la izquierda. Y me queda la derecha libre para empezar otra vez desde el principio. Vamos a hacer otra vez la segunda parte. Abro, cruzo, vuelvo, subo, maillín por delante, maillín por detrás. Cruzo, cruzo, y cruzo. Vamos a unirlo todo. Primera parte y segunda. Abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, balanceo. Abro, cruzo, vuelvo. Por delante, por detrás. El paso cruzado. Paso cruzado a la derecha. Paso cruzado a la izquierda. Y volveremos a empezar. Si os dais cuenta, hay un avance muy pequeñito. Maillín por delante, por detrás. Y ahora cruzado a la izquierda. Cruzado a la derecha. Cruzado a la izquierda. Y así sucesivamente. Paso cruzado a la izquierda. Cruzado a la izquierda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!